¡Chicos! ¡Ole! ¿Qué ha pasado? Estoy muy aburrida Oye, ¿qué dicen? ¡Monsens, échate un baile! ¡El baile! ¡El baile! ¡El baile desaburrimiento! ¡El baile desaburrimiento! Un piecito para la derecha, un pasito para la izquierda, y venimos a bailar y venimos a bailar y venimos a bailar, porque somos los bebés, los bebés con ritmo somos somos los bebés con ritmo, venimos a bailar y les vamos a demostrar que somos los mejores bailando porque somos los bebés de la zona y venimos a bailar, porque ustedes sepan que nosotros sabemos bailar, nosotros debemos bailar por eso, por eso, un pasito para la derecha un pasito para la izquierda somos los bebés que no te demuestran Bueno ¿Un reto de likes? ¡Un reto de likes! ¡Sí! ¡Cuántos likes para el día de hoy, chicos! ¡Un reto de 150! ¡¿Cuánto?! ¡¿150?! ¡¿250?! ¡¿250?! ¡¿250?! ¡¿250?! ¡¿250?! ¡¿250?! ¡¿Cuál es la palabra de día de hoy?! ¡¿Las palabras del día de hoy?! ¿Vas a ser? ¿Cuál no sé? ¡¿Cuál es? Yo no sé, ¿cuál puede ser? ¿Cuál es? ¿Cuál es la palabra de día de hoy? No sé, ustedes tienen que decirme ¿Cuál es la palabra de día de hoy? ¿Cuál es la palabra? ¡La que está hecha, es leche, porque ya se olvidó que tengo que hacer, ¿verdad? ¡¿Leches? ¡Si, leche! ¡¿Qué le damos, qué le damos! ¡¿Que le damos! ¡Así que sí, ¿qué le hago, leche? ¡Así que sí vamos a poner leche y le damos un corazoncito! ¡Sí! ¡¿¡Pero no le queda bien?! ¡¿ прacito?! ¡Pero si todos pongan en la cajita de comentarios, ¡leche! ¡Sí! ¡Lito nos estará dejando un corazoncito! ¿Saben qué quiero hacer el día de hoy? ¿Qué? Agarrar la cortadora de césped y cortar todo este césped feo que hay acá. Oye, ¿viste morita que este es un nuevo completo césped? Sí, sí, literalmente. Ahora la tierra se transforma y crece en céspedes distintos a los normales. No va a pasar de turbio. ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Le voy a ayudar a Morita, tío! ¡Ayúdale, ayúdale! ¡Le voy a ayudar con mis fuerzas porque no puedo cortarlo! ¡Pero hay un carro ahí adentro! ¡Mira, tío! ¡Súbete acá, tío! ¡Súbense en el carro! ¡Ustedes vayan por el carro! ¡Súbete, súbete! ¡Me subo, sí! ¡Ahí estamos! ¡Ahora sí, Dios! ¡Se subió, tío! ¡Dios, se me complicó todo! ¡Se me complicó, tío! Nunca había visto a nadie emocionado por cortar césped. ¡Oye, que de verdad! ¡Es muy emotivo este momento! ¡Dios, cuesta, tío! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gross! ¡Gurajo! ¡Es que no puedo conducir bien, Morita! ¡No, sí, ya me di cuenta! Por ti, ¿verdad? ¡Está muy gordito! ¡Dios, cuesta, cuesta! ¡Está bastante gordito, eh! ¡Hay que bajar de peso, tío, ya! ¡No, no! ¡Mira, yo bajo de todo! ¡Bajo de pesitas! ¡Ups! ¡Pero menos de peso! ¡No! Diego, yo creo que eso ya lo limpiamos, ¿verdad? Bueno, yo lo limpié porque ustedes no sé dónde están. ¡Esto me parece que lo limpiaste de otro lado! ¿Y dónde está la piscina de goma? ¡Ah, voy, voy, voy hacia ustedes! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Es que eso está difícil de controlar! ¡Voy hacia ustedes! ¡Vamos, inténtalo! ¡Tú eres fuerte! ¡Tú eres strong! ¡Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo! ¡Ay, Morita, esto simplemente... ¡Sí! ¡I am stronger! ¡I am better! ¡I am better! ¡I am better! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te puso? Creo que hay muchos TikToks americanos, Ale. ¡Sí! ¡Ya estoy aquí! ¡Vamos, vamos todo esto, por favor! Así es, así es. Ayúdame, ayúdame, Morita. Yo creo que ya terminamos de cortar... Uy, no, a ustedes todavía les falta mucho, ¿ah? Morita, si fuera fácil de manejar, todos lo haríamos. ¡El carro no es fácil de manejar! ¡No, Morita! Si tengo un gordito en la parte de adelante, como que no, ¿ah? Además, estoy haciendo mucho yo, ¿eh? ¿Qué te da haciendo? Sí, la verdad, tío. Tío, está mirando. ¡No! ¡No! ¡Estoy haciendo todo! ¡No! ¡Ah! Ya está. Yo creo que así es suficiente. Ya no hice esto. Lo hemos limpiado, sí, ya. Y creo que ya hicimos lo suficiente. Ya está. Aquí falta un poquito. Ahí, ya está. Listo, me va. Ya no quiero más esto. ¡Listo! ¡Oh! ¡Dios! ¡El carro explotó! Oye, ¿por qué explotaron? No sé, pero ¿saben de qué tengo ganas? ¿De qué tienes ganas? ¡De tomar leche! ¡Oye! ¡Qué ganas, mío, de lechita, eh! ¡Vamos a... ¡Ay, Dios! ¡Vamos a buscar la lechita! ¡Vamos! ¡Papá tenía mucha en el congelador! ¡Vámonos! ¡Sí, Dios mío! ¡Vamos! Justo esa es la que tengo... Escúcheme, solo tenemos una leche. Porque ya no hay ningún celular para llamar a más leches. Así que... ¡Vamos! Para llamar a más leches. ¿Cómo se llama la leche? Vamos primero a preparar un poco de pollo. Tú prepara esa... ¡Timo! ¡No, prepáralo tú! ¡Yo no quiero! Ok, me llevo la leche yo. ¡No! ¡Deja la lechita ahí! Ale, tú prepara esta carne. Ale, yo preparo esa carne. ¡Listo! ¡Timo! ¡Prepára ese pollo! Me voy a tomar la leche. ¡No! ¡Esa no es leche! ¡Esa no es leche que estoy hablando! ¡Esa no es leche de mamá que te hace dormir! ¡Prepárate ese pollo! ¡Ese! ¡Ay, Dios! ¡Ese! ¡No voy a preparar el pollo! ¡Aquí lo tengo! ¿Quién quiere carne? ¡Yo quiero! ¡Cómetela! ¡Yo quiero! ¡Oye, qué mojo que te cuesta hacer un pollo, ¿no? ¡Es que yo no sé cocinar! ¡Ya está! Yo te lo cocino. Yo siempre soy el hermano mayor aquí para todos. ¡Ese cómeselo! ¡Ese cómeselo ustedes! ¡Cómetelo tú! ¡Ah! ¡Ay, pero cómo! ¿Y ahora qué? ¡Ahora cocinen estos hot dogs! ¡Ok! ¡Cocinamos sochicha! ¡Vale! ¡Oye, morita! ¡Pero eso no se cocina! ¡Sí se cocina! ¡No, morita! ¡Eso no se cocina! ¡Sí, yo digo que se cocina! ¡Por qué se cocina! ¡Oye, que se transformó el... ¡Ostras! ¡Súper salida! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Dame cosas que estoy tratando de cocinar! ¡Yo te lanzo esto! ¡Toma! ¡Tú! Ok, ¿y ahora qué más hay que cocinar? ¡Es que es un cabezón! ¡Mira, ver! ¡Tú! ¡Cabezón! ¡Ah, sí, morita! ¡Yo soy cabezón! ¡Es un cabezón! ¡Tú! ¡Es un cabezón! ¡Ah, es un cabezón variando, eh, Sam! ¡Dale, dale! ¡Tú! ¡Ahora! ¡Tengo en una simulación constante! ¡Ale, ¿por qué te quemas? ¡Es que estaba tratando de apagar el horno, pero me estaba quemando yo! ¿Sabes qué? ¡Yo mi arte! ¡Vamos a tomar esto! ¡No, se está quemando! ¡No, se está quemando! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡La leche! ¡No, no! ¡No, no! ¡Es que se me ha popado por toda la cocina! ¡Tengo! ¡Ay, Dios! ¡Párala, párala! ¡Yo no puedo parar! ¡Párala, Timo! ¡No puedo hacer algo, por favor! ¡No puedo hacer nada, Timo! ¡No! ¡Párala, Timo! ¡Peditos para todos! ¡Toda la cocina está llena de popón, Timo! ¡Ay, Dios! ¡Peditos! ¡Peditos para todos! ¡Ay, ya está! ¡Ay, ya está! ¡Ay, ya está! ¡Ay, qué rosa! ¿Les gustaba ir peditos? ¡Morita, te tomaste toda la leche! ¡Oye, mira! ¡Esta naranja está rica! ¡Cómetela! ¡¿Cómo te gusta la leche?! ¡Espérate! ¡Horrible! ¡No! ¡Ay, no nos dejan ni un poquito a nosotros! ¡Eres muy mala, de verdad! ¡Tómense ustedes esta leche de aquí! ¡Tómense esta leche! ¡Esta leche! ¿Hay más leche? ¡Sí! ¡No te voy a tomar yo toda la leche! ¡No te voy a dejar ni una gota! ¡No! ¡Dami! ¡Dami! ¡Se durmió! ¡Qué rica leche! ¡Se durmió! ¡Se durmió! ¡Se durmió! ¡Se durmió! ¡Mira! ¡Se durmió! ¡Se durmió! ¡Se durmió! ¡Y abandonémosle! ¡Vamos! ¡Nos se abandonó! ¡Nos los bebés tomaron leche y explotaron toda la cocina llena de popó! ¡Así que! ¡Ay, se despertó! ¡Los bebés tomaron leche! ¡Y hicieron todo! ¡Llenaron todo de popó en Jus Joranis! ¡No!